El área de ingeniería de gestión vial de la Municipalidad de Pérez Celedón está haciendo levantamientos importantes para presentar una propuesta con el fin de que la ciudad de San Isidro de El General cuente con un boulevard. Este estaría ubicado entre el Hospital Escalante Pradilla y el Ayuntamiento. La intención en primer lugar es mejorar el adoquinado, siendo esta la única ruta que lo tiene. Esos levantamientos implican que tenemos ahí a nivel eléctrico, que tenemos a nivel de telecomunicaciones, que tenemos de aguas fluviales, que tenemos de aguas negras y poder establecer un proceso de remodelación o de reconstrucción que sería en la línea de adoquinado. Esa es la intención. El adoquinado lo haremos de una capacidad importante sabiendo que en caso de no haber una aceptación popular, comercial en ese sector, de que ese adoquinado sirva para un boulevard, pues sirva para lo que es el tránsito pesado. Estamos en un avance importante de dichos levantamientos. Ahí ocupamos el concurso de todas las instituciones que le mencioné anteriormente. Deseáramos incorporar el concepto de cero cables, o sea, todo subterráneo, y ya se lo hemos planteado al ICE. No obstante, pues ellos también eso implicaría una inversión importante para poder hacer todo subterráneo con tiempo. Sin embargo, pues ya les hemos hecho la petición oficial a ellos de cuál es la posibilidad material que ellos tengan y de tipo económica para poder realizar eso, al igual que los detalles con acueductos y las otras dependencias de telecomunicaciones que están de por medio involucradas. Para este proyecto, se esperaría hacer un análisis donde se espera conocer la aceptación o no de la población, al igual que la idea es ir concretándolo en etapas de este tramo. La organización, pues en buena hora, caso contrario, pues seguiría pasando o sería para una capacidad también de alto tránsito. Así que no habría ningún problema de qué detener el adoquinado. No, vamos a ir dando el producto, esperamos iniciar con un tramo de una de las cuadras la que esté más deteriorada, en ese reemplazo de los adoquines que actualmente están ya prácticamente que cumplieron vida útil y que a su vez en ese mismo momento podemos ir a hacer ese proceso de sensibilización. De no tener el visto bueno de la población, se haría la reconstrucción del adoquinado, pero la intención también es que los comerciantes aprovechen las ventas al aire libre que ya está reglamentado. Ir viendo el aspecto, digamos, en el momento en que hacemos ese reemplazo, esa reconstrucción y así pues yo creo que a la vista saldrá la aceptación que tenga el mismo comercio. En momentos, este Carmen, donde tenemos una legislación que nos ampara en el tema de lo que es la apertura del mercado del comercio al aire libre y yo creo que sería en buena hora esa alternativa de que podamos hacer esa reconstrucción. No, estamos hablando de 600, 700 metros, es una distancia. Se establecería dentro de los mismos procedimientos y proyectos que están dentro de la línea de recarpeteos, o sea, que de igual manera es un sector que está muy deteriorado, que lo tenemos que recarpetear, nada más que no sería en asfalto, sino que sería en adoquín. TV Sur Noticias consultó a la población qué opinan de esta iniciativa y esto dijeron. Bueno, me parece muy bueno, claro que sí, para así recitar los peatones más seguros. Y ahí no, sería fenomenal. ¿Considera usted que se podría alterar un poco el tránsito vehicular si se convierte toda esta calle en bulevar? Hay opciones de acomodar, todo se acomoda en su momento, nada más que a veces tenemos todo así un poco desubicado, las cosas se ubican en su lugar. Pienso que no, sería bueno un bulevar aquí. Y si se busca una ruta alterna, digamos, una impresión por alguna parte donde no influya en el tránsito, sería bonito. Tengo entendido que la gente siempre dice que ahí camina mucho hasta el hospital, hasta el centro de la ciudad y que por eso se maneja la alternativa. Sí, pienso que sería como algo más parecido a San José, sería un poco más de desarrollo. Sí, también sería más amplio el espacio para actividades culturales y así. O sea, siempre y cuando sea un consenso, digamos, de que haya siempre una circulación donde no se... Se haga embotellamiento. Se haga embotellamiento. Pienso que no está mal, pienso que sería... Más lucidez entonces, dice usted, la ciudad. Sí, me parece que sí. ¿Y ahí? Me parece bien. ¿Le suena la idea? Sí, sí, me suena. Bonito. Hay mucho vehículo, mucho tránsito acá y la idea, lo que pretende la Muni es pues darle un espacio más a los peatones. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, me parece perfecto. La propuesta ya existe. Ahora solo se espera el seguimiento de las autoridades municipales para conocer si se tendrá el boulevard o bien solo se hace la reconstrucción del adoquinado.